Tercera tesis. Vivimos, por tanto, un mundo paradojal. Hay más riqueza y oportunidades en el mundo como nunca antes en toda la historia de la humanidad, pero hay más desigualdad entre los que tienen mucho y los que tienen poco. La mala noticia de todo esto es que este periodo de recesión y lento crecimiento mundial asociado a las políticas neoliberales, según los datos del propio Fondo Monetario Internacional, van a continuar al menos unos 20 años.